Hola a toda la gente del canal, creo que me debo cambiar esta porque se parece mucho a la que usa Donald Trump por el color aunque sea, ahora está mejor. AutomotrizTV no es el canal de Roger, no es el canal de Julito, es el de Alain, Nicolás, Felipe, Reinoventura, Vityland, Jorge, Z30 Master, Jorge, y también Rafael Muñiz que nos ha pedido mucho que le saludemos y otros tantos miles unidos por una sola pasión, la de los autos. Estamos al llegar a los 50 mil suscriptores y nada mejor que celebrar con este regalo. Sí, esta playera, camiseta, pullover, t-shirt. Bueno, ya saben, playera. Pullover, camiseta o como quiera que se diga en tu país, la playera oficial de AutomotrizTV. Sigan suscribiéndose y comentando, ganar será muy fácil. Enviaremos el premio a cualquier parte del mundo. ¿A cualquier parte? Tenemos suscriptores en el mundo entero, en Cabo Verde, en Estonia, Dinamarca, Karsikistan, Kazajastán, en España, mucha gente. Y por supuesto que también en toda Latinoamérica, en la Florida, California. Sigue atento al canal que pronto llegamos a los 50 mil suscriptores y lo vamos a decir en varios idiomas. Entendieron? Nada, que pronto llegaremos a ser 50 mil. Gracias a ustedes y como premio. Les vamos a regalar muchas de estas camisetas durante todo un mes. Les diremos cómo ganárselas. Gracias a todos desde ahora. Sigan suscribiéndose, sigan comentando en nuestros videos. Y de nuevo, es realmente un placer saber que estamos en compañía de toda esta gran familia que ama los autos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!